y gracias por seguir con nosotros aquí en su canal de noticias 23 28 53 10 mil donde acaba de recibir la noticia más reciente que Mr. Amigotech está haciendo el unboxing a el iPad 2 que está regalando su giveaway por la compañía Smart Mouth entonces vámonos directamente al unboxing de él y bueno y como escucharon ya tenemos aquí el iPad 2 por Smart Mouth vamos a abrirlo rápidamente para ver el iPad que nos mandaron y oh aquí está tenemos el iPad 2 gente vamos a tirar esta caja a un lado tenemos el iPad 2 entonces esto va a estar regalándose 15 de marzo por favor vayan a ver el video para entrar a este giveaway gente muy importante y nos vamos de regreso a los estudios y estamos de regreso ahorita que Mr. Amigotech que Smart Mouth le va a dar otro que que Mr. Amigotech va a sortear otro iPad por Smart Mouth ¡Noooooooh! ¡Noooooooh! y como vieron al principio nos estábamos bromeando un poquito ahí para contarles la gran 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 noticia Smart Mouth o la compañía Smart Mouth está sorteando otro iPad entonces ¿qué significa eso gente? que tienen la oportunidad de ganarse otro iPad 2 aquí tengo dos iPads en la mano vamos a poner abajo por un ratito pero la verdad es que estamos bastante bastante emocionados por esos iPads la verdad pero ahora les voy a contar las reglas como les había mostrado en otro video donde les expliqué un poco cómo funcionaba la aplicación les mencioné de otra aplicación que tienen ellos que se llama Smart Translation que es otro tipo de aplicación diferente a la de Smart Mouth esta hace que se le traduzca un poco lo que son los textos de un idioma a otro muy fácilmente entonces gente lo único que tienen que hacer sencillamente es los mismos pasos que hicieron en el otro Giveaway si no han ido a ver ese video vayan a verlo pero en esta ocasión van a tener que descargar Smart Translation mejor dicho perdón que me estoy confundiendo acá entonces descarguen eso uno número dos van a tener que ir a su Facebook darles like darles like a su página todos los links que necesitan van a estar abajo de ahí van a ir a tener que dejar una crítica o sea en el Android Market o en iTunes muy muy sencillo aquí contestándole un par de dudas si no tienen el iPhone o algo así presenselo a alguien descarguenlo a su computadora pero descarguen la aplicación que es muy importante les dije que si nosotros seguíamos descargando lo suficiente Smart Mouth iba a haber un Giveaway si tal vez logramos descargar suficiente Smart Translation entonces tal vez podamos tener otro Giveaway no se sabe es una locura la verdad dos iPads para todos ustedes son más de mil dólares porque valen como 500 cada uno más impuestos y los envíos y todo esto entonces está súper 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 emocionante yo creo que todos tienen la oportunidad de ganar todos 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 escuchen bien la única cosa que tienen que hacer es descargar la aplicación sea en el iPhone de quien sea o en cualquier Android o en su computadora de ahí darle like a su página y número tres van a tener que ir a escribir una crítica a lo que es Android y también iTunes en este Giveaway ellos me han dado permiso de pedir suscripciones entonces en este Giveaway les vamos a pedir que se suscriban al canal también va a ser el cuarto requisito para el otro no es un requisito pero para este sí para que esto siga creciendo y nos ayudemos entre todos ustedes me dijeron a mí yo les doy iPad gente está súper súper emocionado nuevo rápidamente descarguenla vayan a darle like a su página vayan a dar la crítica con y la crítica es muy sencillo tienen que escribir las palabras muy sencillo van a poner M A T 2 espacio guión espacio subcrítica pongan el correo o lo que es el nombre de su Facebook para que los podamos encontrar para ver si le han puesto like a ese comentario en la crítica todos se los dejan aquí abajo vayan a ver el otro giveaway para que puedan entrar a ese les dejo todos los links abajo allá abajo en la descripción para que puedan encontrar ojalá se puedan ganar este segundo iPad creo que muchas más oportunidades les dije que en el otro si también llegamos a los 20 mil vistas en el otro tienen que recomendar estos videos gente entre más recomendemos y pasemos estos videos vamos a llegar más lejos síganme por Facebook Twitter aquí se los dejo abajo entonces por favor llegamos a los 20 mil vistas en el otro video y yo les voy a traer personalmente también un giveaway bueno los dejo con eso bastante información pero súper fácil cuatro pasos en este video para ganarse un iPad o gente les va a tardar 10 minutos y están ya pero a un paso de ganarse un iPad vayan a ver el otro para que tengan la oportunidad de ganarse dos iPads o sea puedan ganarse esto o el otro este va a terminar esta misma fecha que les muestro aquí en la pantalla y el otro termina el 15 de marzo entonces muy muy fácil a los los ganadores yo los voy a elegir personalmente entonces esperen más videos sobre el giveaway si no están emocionados gente no sé no viven en este planeta porque yo estuviera súper feliz de recibir un iPad gratis completamente a cualquier parte del mundo no importa donde vivas se te va a enviar directamente donde tú vives a la puerta de tu casa bueno lo dejo con eso cualquier otra duda déjenlo en los comentarios síganme por Facebook y Twitter que ahí les voy a estar contestando cualquier otra duda que tengan son dos iPads dos gente como vieron ojalá que hayan disfrutado este video y que estén emocionados como yo lo estoy entonces allá abajo empiecen a comentar con cualquier duda que tengan nos vemos hasta la próxima Mister Amigo Tech y si no lo sabías ya lo sabes soy maestro de la tecnología y también un rapero que mejora día a día y si me quieres buscar YouTube es tu guía en Twitter tú me puedes agregar WR Producciones Comar Randy les traemos este nuevo tema musical a la comunidad de YouTube gracias por siempre apoyar esto es ya pa' despedirnos y a todos aclarar Mister Amigo Tech y Randy hasta el final